Pueden compartir una cama de dos plazas con sus otros tres hermanos, cuatro o cinco millones, que son muy carribles. Estas historias hacen a la realidad de lo que está pasando. Todo el excedente está destinado para algún proyecto social. La compra del otro edificio, todo sacado en la campaña de contribución. El valor de esto es la confianza. Se dice, se haga. El valor de esto es la confianza. 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 Gracias por ver el video.